¡Lamotástica! ¡La que paga a ganar! ¡Lamotástica! ¡La que paga a ganar! ¡Lamotástica! ¡La que paga a ganar! ¡La que paga a ganar! ¡Lamotástica! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa. Gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Lo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfrute de la ñapa a 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3791 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Araba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5062. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas por Edu Suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número tres. En la tercera balota tenemos el número uno. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número tres. Cero tres. Tres es el número ganador del sorteo de hoy, 9 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar. Nos invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.